¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a seguir hablándoles sobre el PIC 18F47K42, que a mi parecer es el reemplazo perfecto para el PIC 18F4550. En este video les voy a enseñar a configurar la interrupción externa cero. Hay una gran diferencia entre este PIC 18F47K50 y el 18F47K42 y el 18F4550. Si hablamos de las interrupciones externas, el PIC 18F4550 tiene asociadas tres interrupciones externas, las cuales están conectadas a los pines RB0, RB1 y RB2 respectivamente. Lo interesante de utilizar el PIC 18F47K42 es que nosotros vamos a poder configurar qué pines se van a comportar como entradas de interrupción externa para estas tres entradas, para la INT0, INT1 e INT2. Eso quiere decir que yo puedo escoger pines del puerto A, del puerto B o del puerto C como entradas de interrupción externa. En este caso yo estoy utilizando el PIN RA0 como entrada de interrupción externa y es allí donde voy a colocar o he colocado este pulsador que al presionarlo voy a generar la interrupción externa por flanco de bajada. Entonces el programa principal me va a conmutar estos cuatro LEDs que vemos aquí en pantalla. Estos cuatro LEDs están conmutando cada 200 milisegundos y están conectados al puerto D. Cuando yo produzca la interrupción por flanco de bajada presionando este pulsador vamos a encender los dos primeros LEDs que están conectados al puerto D y a la vez un zumbador va a indicar la conmutación de estado. Esto lo va a hacer cada cuatro veces. Mejor dicho, la función de interrupción va a conmutar el estado del puerto B cuatro veces. Pero esto va a ocurrir siempre que yo presione el pulsador y genere el flanco de bajada. Ahora, en este momento voy a hacer la demostración. Voy a presionar el pulsador. Dos, tres, cuatro. ¿Sí? Como apreciamos ingresamos a la función de interrupción. Por eso es que los LEDs conmutaron cuatro veces y después de cumplida la función retornamos a la función principal la cual conmuta el estado de los LEDs del puerto D. Voy a volver a presionar el pulsador para entrar a la función de interrupción. ¿Sí? Lo presiono en este momento y como apreciamos regresamos a la rutina o función principal. Bueno, ahora les voy a mostrar la programación que la realicé en MPLABX utilizando el compilador XC8. Ya estamos aquí en el ID de MPLABX y este es el compilador XC8. Aquí he realizado la programación para poder configurar la interrupción externa cero utilizando el microcontrolador PIC 18F47K42. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es configurar qué tipo de oscilador vamos a utilizar. En este caso yo voy a trabajar con un oscilador externo el cual va a ser de 8 MHz. Entonces tenemos que configurar el High Speed External. ¿Sí? Listo. Eso lo podemos hacer desde aquí, desde el MCC y lo único que vamos a configurar como ya les he dicho es el oscilador externo de alta velocidad. Nada más, seguidamente estoy definiendo dos macros, una que se llama pulsador a la cual voy a asignar del pin RA0 y esta la vamos a utilizar como entrada de interrupción externa cero y también estoy generando otra que se llama presionado que es igual a cero que nos va a indicar cuando el pulsador esté presionado. ¿Por qué igual a cero? Pues porque recordemos que los pulsadores cada vez que los presionemos van a generar un flanco de bajada o un cero ya que tienen asociadas en serie una resistencia pull up. ¿Sí? Listo. Aquí tenemos la función de interrupción. Esta es la sintaxis para poder utilizar la función de interrupción cero. En realidad cualquier interrupción dentro del compilador XC8. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es esperar a que el pulsador deje de ser presionado. Después de esto vamos a poner a cero la bandera que nos indica que se produjo una interrupción externa. ¿Sí? Por el pin asociado a la interrupción externa cero que en este caso es el pin RA0. ¿Sí? Entonces cómo vamos a poner a nivel bajo esta bandera? Pues tenemos que entrar al registro PIR1 y poner a cero la bandera IN0IF. ¿Sí? Una vez hecho eso vamos a entrar al bucle FOR. En este bucle FOR es donde vamos a hacer las cuatro conmutaciones de estado del puerto B. Para lo cual vamos a inicializar una variable la cual va a tener el valor de cero y se llama I. Luego vamos a preguntar si es que esta variable es menor que 7. Si es que la variable I es menor que 7 vamos a incrementar en una unidad el valor de I. Y es allí donde vamos a conmutar el estado del puerto P y lo vamos a hacer cada 500 milisegundos. Es aquí donde yo les había mostrado al inicio del vídeo cuatro LEDs. ¿Sí? Que conmutaban cada 500 milisegundos. Después de haber conmutado cuatro veces los los estados del puerto B vamos a poner a cero el puerto B y allí culminaría la función de interrupción externa cero. Luego pasamos a la función principal. En la función principal lo primero que tenemos que hacer es llamar a la función que nos va a permitir configurar el oscilador externo. El oscilador externo, sí, de 8 megahertz. Luego como voy a trabajar con el pin RA0 como entrada digital debo deshabilitar las entradas analógicas. En este caso la entrada analógica asignada a este pin. Eso lo hacemos mediante el registro ANSEL A y colocando a cero el bit ANSEL A0. ¿Sí? Perfecto. De la misma manera como vamos a trabajar con los puertos B y D, tenemos que poner a cero dichas entradas analógicas. Eso lo hacemos mediante los registros ANSEL B y ANSEL D. Luego vamos a configurar como entrada digital al pin RA0. Eso lo hacemos mediante el registro ANSEL A, colocando A1 el bit menos significativo de dicho registro, que corresponde al pin RA0. Y luego vamos a configurar como salidas digitales los puertos B y puerto D. Eso lo hacemos mediante los registros ANSEL B y ANSEL D, respectivamente. Inicialmente el puerto B y el puerto D van a estar a nivel bajo. Eso quiere decir que van a estar apagados. Por eso ponemos a cero los registros LAT B y LAT D. Aquí vamos a configurar, esta parte es importante, ¿sí? Mediante el registro INT0 PPS, nosotros vamos a seleccionar qué pin es el que vamos a elegir como entrada de interrupción. ¿Sí? En este caso, si yo elijo la combinación 0000, 8 ceros, mediante esa combinación y viendo el datasheet, vamos a ver de que voy a trabajar con el puerto A y específicamente con el pin RA0 para trabajar como entrada de interrupción externa 0. ¿Sí? Listo. Una vez hecho eso, vamos a habilitar las interrupciones globales. Esto lo hacemos mediante el bit GIE. Este bit lo colocamos a 1 y el bit se encuentra dentro del registro INT0. ¿Sí? Seguidamente vamos a elegir si es que nuestra interrupción externa va a ser por flanco de subida o por flanco de bajada, o ascendente o descendente. ¿Sí? Si es que va a ser por flanco ascendente, debemos poner a 1 el bit INT0 H. Y si es que va a ser por flanco descendente, tenemos que poner a 1, perdón, si es que es por flanco ascendente, debemos poner a 1 el bit INT0 EDG. Y si es que va a ser por flanco descendente, debemos poner a 0 el bit INT0 EDG del registro INT0. Luego vamos a volver a poner a nivel bajo la bandera de interrupción que indica la interrupción externa 0. Esto lo hacemos mediante el registro PIR1, específicamente con el bit INT0 IF. Y por último debemos habilitar la interrupción externa 0. Esto lo hacemos poniendo a 1 el bit INT0 E del registro PIE1. ¿Sí? Después de haber configurado entonces la interrupción externa 0, pasamos al bucle infinito. Y dentro del bucle infinito, lo único que vamos a hacer es conmutar el estado del puerto D cada 200 milisegundos de manera indefinida. Esto se va a repetir hasta que se produzca un flanco de bajada en el pin RA0. Cuando se produzca el flanco de bajada en el pin RA0, salimos de este bucle infinito y pasamos a la función de interrupción externa 0, en la cual vamos a conmutar cuatro veces el estado del puerto B y de allí, o terminada esas cuatro conmutaciones, regresamos al bucle infinito en donde el puerto D es el que va a conmutar de manera infinita. Sí, de todas maneras yo les voy a dejar la programación en la descripción del vídeo. para que ustedes puedan implementar este programa. ¿Sí? Eso sería todo. Muchas gracias.